Hola, yo soy la doctora Kerlis Delgado, estoy en Clever Salud en Cáceres 630 y hoy quiero hablarte sobre los tipos de anticonceptivos. Existen dos grupos de anticonceptivos, los anticonceptivos no hormonales y los anticonceptivos hormonales. Dentro de los anticonceptivos no hormonales tenemos el dispositivo intrauterino no hormonal como el asa de lipes o la té de cobre, los preservativos femeninos y masculinos, los espermicidas y el diafragma. Y dentro de los anticonceptivos hormonales a su vez nos vamos a dividir en dos grupos, los anticonceptivos de solo progestágenos que por lo general se indican en el periodo de lactancia o a mujeres hipertensas o que tengan un importante riesgo cardiovascular como por ejemplo en pacientes fumadoras mayores de 35 años. De estos anticonceptivos de solo progestágenos existen pastillas anticonceptivas, inyectable trimestral, el implante subtérmico y un dispositivo intrauterino hormonal o medicado. Y luego tenemos el grupo de los anticonceptivos combinados. Dentro de estos tenemos píldoras anticonceptivas, el inyectable mensual, el anillo vaginal y el parche transférmico. Espero haberles aclarado esta duda en base a los anticonceptivos. Igual estamos a la orden en www.pleversalud.cl.